una serie de horribles crímenes sin resolver que supusieron 20 años de terror para Italia había mucho terror y mucho miedo durante más de dos décadas, siete parejas indefensas fueron acosadas por un asesino desequilibrado y pervertido había un maníaco suelto en Florencia que los asesinaba y mutilaba los genitales de las jóvenes me desperté muchas veces en plena noche con la imagen de los cuerpos mutilados delante de los ojos los investigadores luchan por coger a un asesino que se zafa de la policía a voluntad había una sensación generalizada de desesperanza esta es la historia de unos asesinatos tan salvajes que solo podían haber sido cometidos por un monstruo asesinos en serie, el monstruo de Florencia Florencia, una de las ciudades más románticas del mundo pero en los años 80, Italia sigue siendo un país profundamente religioso donde las relaciones prematrimoniales no se ven con buenos ojos 5 de junio de 1981 una pareja de jóvenes se escapa al campo lejos de la mirada vigilante de sus padres la soledad que busca esta pareja resultará ser de todo menos romántica la mañana del 6 de junio de 1981 un policía fuera de servicio hace un descubrimiento espantoso los cuerpos de dos jóvenes amantes el médico forense Giovanni Marello examina a las víctimas la pareja presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo el varón presentaba algunas heridas de bala y otras producidas por arma blanca el periodista Mario Spezzi es uno de los primeros en llegar a la escena del crimen vi al hombre en el coche parecía que dormía porque tenía la cabeza descansando sobre la ventanilla y lo único que indicaba que había pasado algo era la palidez de su rostro, los cristales rotos y una pequeña marca negra en su cabeza Ruggero Perugini, antiguo inspector jefe sabe que incluso la pista más pequeña podría llevarles hasta el asesino cada elemento de la escena del crimen es esencial lo que falta, lo que está ahí, el contexto los detalles son esenciales los investigadores recomponen la última noche de las víctimas Carmela Dinuccio, de 21 años y su novio de 30 años, Giovanni Foggi habían pasado la velada en la discoteca local antes de irse a dar un paseo por las montañas para estar solos mira, mira no solo han ejecutado a la pareja de una manera brutal sino que además el asesino ha profanado el cadáver de la mujer de una forma siniestra y escalofriante estábamos perplejos por la furia del ataque especialmente por la violencia ejercida sobre la chica a esta le habían seccionado el área genital tenía algo muy sorprendente una herida en el bajo vientre que realmente no se podía describir como una herida era como si la parte baja del abdomen faltara era muy extraño los carabinieri la policía local italiana intentan encontrar el móvil del crimen pero la zona solitaria donde ha tenido lugar el ataque hace que los investigadores establezcan una conexión con un asesinato sin resolver que sucedió 7 años antes en 1974 hubo un caso muy parecido en una zona al norte de Florencia dos jóvenes que habían estado haciendo el amor en un coche fueron asesinados Pascuale Gentilcore y Stephanie Petini fueron encontrados brutalmente asesinados en el campo justo a la salida de Florencia y aún hay más puntos en común otra vez el asesino parece no tener un móvil y la mujer había sido mutilada después de la muerte de la chica se le infigieron varias heridas de arma blanca sobre todo en la zona genital en la zona de la vagina le introdujeron una rama de vida mientras la gente de Florencia se tambalea por el impacto de la noticia de la posible conexión entre ambos casos la investigación da un giro sorprendente un hombre de la ciudad conocido por espiar a las parejas Enzo Spalletti es arrestado y se le acusa de los asesinatos la ciudad respira aliviada se sabía que era un mirón creyeron que fue descubierto mientras miraba a esa pareja y que reaccionó matándolos parecía que no era más que otra historia trágica pero mientras los carabinieri tenían a Spalletti en el calabozo pensando que habían cogido al asesino su investigación acabó siendo un torbellino 6 de octubre de 1981 dos jóvenes pasaron juntos la velada después de ir al cine se escaparon al campo justo a la salida de Florencia pero no estaban solos ¡Mira! ¡Mira! El ataque se parece demasiado a los asesinatos anteriores primero les dispararon y luego la chica fue arrastrada desde el coche hasta otro lugar donde profanaron su cadáver son identificados como Estefano Valde de 26 años y su prometida Susana Camby de 24 se iban a casar en pocos meses era inevitable notar la belleza de la chica de su cara y al mismo tiempo la mutilación había sido terrible peor que en los casos anteriores es dolorosamente claro para los investigadores que han detenido al hombre equivocado dejan a Spalletti en libertad sin cargos es un gran paso atrás pero los carabinieri encuentran pruebas cruciales en la escena del crimen casquillos de bala parecidos a los encontrados en los dos ataques anteriores los forenses hacen pruebas de balística y hacen un descubrimiento crucial Francesco Donato es el jefe del laboratorio de ciencia forense de la policía toscana todos los casquillos encontrados en las escenas de los crímenes correspondían a cartuchos del calibre 22 por lo tanto todas las escenas del crimen tenían en común el tipo de munición se había usado el mismo tipo de arma en los tres asesinatos fue en este momento después del tercer asesinato cuando se dieron cuenta de la existencia de un asesino en serie y la policía se da cuenta de que solo puede haber un asesino debido a su singular brutalidad y a la particular firma que suponía la mutilación genital quería dejar claro que el autor era él y nadie más había un asesino maníaco suelto y el pánico se extendió por toda Florencia lo que todos se preguntan no es si habrá otro ataque sino cuándo tres parejas asesinadas al pie de las montañas que rodean Florencia han pasado siete años desde el primer ataque en 1974 y la policía italiana no ha avanzado mucho hacia el arresto del culpable de los asesinatos el periodista Mario Spezzi que ha seguido el caso desde el principio pone nombre al asesino usé el término el monstruo de Florencia para crear un paralelismo con otros crímenes históricos como los del monstruo de Dusseldorf y el monstruo de Boston los crímenes del monstruo se identifican por una marca grotesca toda la zona genital de la mujer se corta y se quita incluso los periodistas más duros tienen dudas a la hora de revelar la verdad la gente de Florencia está poseída por el miedo hay un asesino entre ellos había mujeres que denunciaban a sus maridos o ex maridos madres que denunciaban a sus hijos hijos que denunciaban al padre los carabinieri están frustrados por su falta de progreso en la resolución del caso y la investigación se ve entorpecida a causa de la contaminación de pruebas vitales en las escenas de los crímenes los asesinatos se cometían en el campo la mayoría de las veces eran descubiertos por personas que no pertenecían a los cuerpos de seguridad había muchos ramos de flores y guirnaldas de la gente del pueblo para recordar a las víctimas del monstruo váyase deja que me quede un poco más señora váyase por favor nadie se cubría los zapatos nadie llevaba guantes y nadie llevaba un traje protector en esa época no se usaban las precauciones que se usan ahora como norma general en la escena de un crimen la investigación forense está todavía en pañales en los 80 pero los investigadores están empezando a hacerse una idea de cómo opera el monstruo llega despacio hasta el vehículo y luego de repente ilumina el interior del coche con una linterna la luz fuerte e inesperada tiene el mismo efecto que cuando un conejo cruza la carretera y se queda deslumbrado por las luces de un coche el monstruo aprovecha ese momento para disparar uno de los elementos que caracterizaba la escena del crimen es que primero asesinaba al hombre y luego arrastraba los cuerpos de las mujeres lejos de sus parejas como intentando remarcar su posesión sobre las mujeres planteamos la hipótesis de que era un experto con la navaja dada la forma en que cortaba la zona pública un cirujano quizá un ginecólogo una persona que utilizaba instrumentos cortantes en su trabajo pero no teníamos idea de por qué mataba ni de por qué seccionaba esas partes de sus víctimas de sexo femenino para avanzar los investigadores necesitan meterse en la mente del monstruo pero el tiempo está en su contra y el asesino está libre y puede atacar de nuevo 19 de junio de 1982 en un camino justo a la salida de Florencia unos motoristas que pasaban informan de lo que al principio tomaron como un accidente de tráfico el conductor de ambulancia Lorenzo Alegranti llega al lugar de los hechos llegamos enseguida unos cuatro cinco minutos después de que se hubiera producido la llamada y cuando llegamos nos dimos cuenta de que se trataba de algo muy diferente en el coche se encuentran Paolo Mainardi y Antonella Migliorini novios desde la infancia las últimas víctimas del monstruo la primera víctima que atendí fue a Antonella e inmediatamente me di cuenta de que no se podía hacer nada por ella ya estaba muerta la otra víctima el muchacho estaba echado en el asiento de atrás todavía vive Paolo Mainardi de 22 años ha sobrevivido al ataque quería actuar con mucha rapidez para ver si podíamos salvar al chico y con la esperanza de que este nos llevara hasta el asesino esta vez las víctimas vieron como se acercaba su atacante el chico puso en marcha el coche e intentó escapar dando marcha atrás sin embargo el coche se quedó enganchado con las ruedas de atrás en un desagüe el asesino demostró sangre fría porque primero disparó a las luces y luego le disparó a él pero su ataque no transcurre según lo planeó estaba cerca del pueblo y tenía miedo de que lo atraparan así que en lugar de mutilar a la chica abandonó el lugar al huir presa del pánico el monstruo ha pasado por alto el hecho de que Paolo sigue vivo es la primera vez que el asesino comete un error los investigadores esperan con todas sus fuerzas que Maynardi en estado crítico sobreviva y les ayude a resolver el caso murió de madrugada sobre las cuatro las cuatro y cuarto fue un gran golpe porque las cosas podrían haber sido diferentes antes de haberse salvado Maynardi ha muerto sin poder revelar nada sobre su asesino pero los carabinieri ven una oportunidad de intentar engañar al asesino y hacer que salga a la luz recuerdo recuerdo que el día después nos llamó el fiscal del estado era una mujer hablé con ella y me dijo me gustaría pediros un favor podríais publicar una historia falsa donde diga que posiblemente la víctima había dicho algo o había visto algo con suerte el asesino leerá la noticia y a lo mejor comete un error solo han pasado unos días desde el funeral de Maynardi Lorenzo Alegranti el conductor de ambulancia que atendió a Paolo mientras agonizaba está durmiendo Diga Diga Maynardi ¿Qué fue lo que dijo? Oiga ¿Quién es? ¿Quién habla? Dijo el monstruo de Florencia me dijo que tuviéramos mucho cuidado porque podía llevarse a cabo una masacre parece que la historia falsa en la que un Paolo agonizante había descrito a su atacante había conseguido provocar la reacción del monstruo a Alegranti se le da protección policial hubo muchas más llamadas el monstruo me acosaba por teléfono constantemente Diga Ten mucho cuidado con lo que dices o eres hombre muerto Una vez me dijo que que tuviera mucho cuidado con mi familia Pero no se puede en localizar las llamadas Los investigadores se están quedando sin tiempo y saben que el monstruo atacará de nuevo Entonces surge una pista que cambiará la dirección de la investigación por completo Llega en forma de carta anónima Se recibió una carta anónima que decía ¿Por qué no miráis el asesinato de 1968 21 de agosto de 1968 14 años antes justo a la salida de Florencia en un lugar solitario una pareja fue muerta a tiros en su coche Los investigadores buscan en los archivos policiales y descubren que el caso tiene un sorprendente parecido con los asesinatos del monstruo Dispararon a la pareja con un arma del calibre 22 Se encontraron ocho casquillos en el suelo en la escena del crimen y siguen en los archivos de la policía Los expertos forenses examinan los casquillos de bala Para poder afirmar que las balas proceden de la misma arma se tienen que analizar usando un microscopio comparativo Esta es la huella del percutor aumentada Aquí podemos ver las características particulares que identifican al cartucho Las huellas microscópicas que deja en la bala el arma al dispararse son únicas para cada arma Los resultados son asombrosos Todas esas balas fueron disparadas con la misma arma Estos asesinatos separados por más de 20 años han sido cometidos con la misma arma Las víctimas de 1968 eran una mujer casada Bárbara Alocci y su amante Antonio Lobianco Los investigadores descubren que su asesino era el marido celoso de Bárbara y que siguen en la cárcel cumpliendo una condena de cadena perpetua El punto en común debe ser el arma homicida Los carabinieris se ponen a trabajar en la búsqueda de la Beretta del calibre 22 que se usó para matar a Bárbara Alocci Alguien del entorno de esa mujer alguien de su círculo tenía la pistola La pista les lleva a un conocido matón llamado Francesco Vinci que también había sido amante de Bárbara la mujer asesinada Era un hombre muy macho a quien le gustaba hacer alarde de su virilidad ante las mujeres Vinci tenía reputación de violento Mientras los investigadores se convencen de que tienen al sospechoso principal ante sus ojos aparecen nuevas pruebas que podrían confirmar sus sospechas Días después de la muerte de Paolo Mainardi y Antonella Migliorini se encontró un coche abandonado en el bosque El dueño ha sido localizado y resulta ser Francesco Vinci Ha empezado la carrera para construir el caso contra Vinci Pero mientras los Carabinieri tienen a su principal sospechoso bajo custodia su investigación se pone en entredicho otra vez El periodista Mario Spezzi se encuentra de nuevo en la escena de un doble asesinato más Esa noche paré mi coche allí y vine hasta aquí y vi a todos los policías y magistrados estaban aquí y estaban realmente conmocionados porque en ese momento estaban seguros de que el monstruo estaba en la cárcel Francesco Vinci era el monstruo Los investigadores hacen rápidamente pruebas de balística con los casquillos encontrados en la escena del crimen No hay duda el monstruo sigue suelto y ha matado de nuevo Cuatro parejas de jóvenes han sido asesinadas en los campos de Italia La policía ha estado siguiendo pistas pero sin llegar a ninguna parte El monstruo de Florencia sigue suelto y ha matado de nuevo Dos turistas alemanes han sido muertos a disparos en su caravana Pero por segunda vez algo ha ido mal en el ataque del monstruo El policía me dijo echa un vistazo dentro Miré y pensé que era una chica pero era un chico con el pelo rubio y muy largo era muy delgado Yo también al principio cuando lo vi pensé que era una chica Los hombres asesinados son dos estudiantes Wilhelm Meyer y V. Roussens Los investigadores piensan que el asesino se ha confundido y ha pensado que el estudiante de pelo largo era una mujer Creen que al descubrir que ambos eran hombres el monstruo no ha sentido el mínimo interés por completar su ritual La motivación principal para cometer el asesinato no era la muerte de la víctima sino la mutilación posterior El monstruo de Florencia se ha cobrado 10 víctimas en 10 años Sus dos últimos ataques no le han proporcionado el trofeo deseado No volverá a cometer el mismo error otra vez Pia Rontini de 19 años y Claudio Stefanacci de 21 están prometidos Aquella tarde fueron a un lugar llamado La Bosqueta y al ver que no volvían a casa después de medianoche sus amigos los encontraron porque sabían a donde solían ir habitualmente y efectivamente allí estaban muertos Ellos también han muerto a causa de los disparos pero esta vez la mutilación ha sido aún más salvaje El rito es siempre el mismo siempre quita la zona pública aunque en este caso el monstruo también mutiló los pechos de la mujer La ciudad de Florencia es presa del pánico Las jóvenes parejas italianas ya no buscaban la soledad porque tenían miedo en todas las tiendas en todos los bares había carteles que instaban a los jóvenes a evitar las zonas aisladas y a no ir solos ni siquiera en automóvil porque era peligroso Pero no todos entienden el peligro En septiembre de 1985 los turistas franceses Nadine Moriot y Jean-Michel Kravetsvili están de vacaciones en la Toscana Acamparon en un bosque de escopeti 8 de septiembre de 1985 El monstruo mató a la chica inmediatamente El chico solo fue golpeado en una mano y se las arregló para salir de la tienda e intentó escapar Sin embargo corrió en el sentido equivocado Si hubiera corrido en la otra dirección habría llegado a la carretera principal pero en lugar de eso se adentró en el bosque y el monstruo lo alcanzó y le cortó el cuello Pronto el monstruo reveló por qué había escogido como víctimas a los turistas franceses Había matado a dos extranjeros para que no hubiera una denuncia por desaparición Luego envió una carta anónima al fiscal del estado Dentro de esa carta había un trozo del pecho que le había cortado a la víctima El contenido de la carta parece formar parte de un juego enfermizo al que el monstruo quiere jugar con los investigadores Quería que la oficina del fiscal del estado recibiera esa carta antes de saber que se había cometido un asesinato y ahora tendrían que buscar a las víctimas Afortunadamente las intenciones del asesino fallan Por suerte una persona que buscaba setas encontró los cadáveres unas cuantas horas antes de que la carta llegara Con el número de asesinatos en 14 la gente de Florencia está perdiendo la paciencia Están enfadados asustados y frustrados con una investigación que no ha conseguido dar con el asesino La opinión pública estaba muy agitada la policía y los juzgados estaban sometidos a una inmensa presión Se había convertido en el punto negro de Italia Un episodio como este nunca había sucedido antes en la historia criminológica de Italia Mientras el público exige que se haga algo el caso se transfiere a la policía la Fuerza Policial Nacional de Italia El inspector jefe Ruggero Perugini está al mando de la investigación Había un sentimiento de indefensión extendido La mayor parte de las pistas habían sido analizadas Perugini admirador del FBI está decidido a conseguir resultados Nos decidimos a enfocar esta investigación desde un nuevo principio simplemente ateniéndonos a los hechos Perugini inicia un enorme programa de investigación de antecedentes de los delincuentes locales utilizando los nuevos ordenadores de la policía y las bases de datos de la jefatura de policía Decidimos empezar con la región toscana y analizar a aquellas personas con antecedentes penales que estaban en libertad para actuar en esas fechas Los investigadores cotejaron las fechas y localizaciones de los asesinatos con los movimientos de los delincuentes que identificaron Un nombre surge una y otra vez Ese hombre fue condenado por violación y asesinato y vive en el centro de la zona donde mata el monstruo Su nombre es Pietro Paciani Está casado es padre de tres hijos y es jornalero en una granja Su ficha resulta ser una lectura inquietante En los años 50 cuando Paciani estaba prometido con una chica que era la belleza del pueblo la encontró en un coche con un viajante Él intervino y mató al hombre Paciani estuvo 13 años en la cárcel por el asesinato del viajante Hay un detalle en su juicio de 1951 que llama la atención de Perugini Paciani dijo que ver a su novia desnuda con otro hombre fue lo que le había hecho matar La visión del pecho izquierdo de esa chica en compañía de ese hombre había desencadenado su reacción ¿Podría ser que Paciani estuviera vengándose en las mujeres por esta traición? Perugini interroga a su sospechoso principal Puede ser que sea jornalero en una granja pero el experimentado detective pronto se da cuenta de que es un hombre astuto Me impresionó mucho su inteligencia y su capacidad de manipularme Salí de aquel primer contacto con la impresión de que Paciani podría encajar muy bien con el perfil que teníamos La policía estudió a su principal sospechoso muy de cerca Paciani puede tener más de 60 años y tener problemas de salud pero los investigadores creen que es capaz de cometer asesinatos Al estudiar su comportamiento nos dimos cuenta de que su problema no le impedía hacer cosas que normalmente no eran compatibles con ese tipo de enfermedad como llevar un tronco grande o un árbol cuesta arriba y descubrimos que era un hombre muy fuerte no era alto pero extremadamente fuerte Perugini está convencido de que la detención del monstruo está cerca pero necesita pruebas para construir un caso contra Paciani la policía se embarca en una serie de registros minuciosos en casa de Paciani es el registro más largo que nunca se ha llevado a cabo 11 días con sus noches durante los que los miembros de la brigada apenas dormimos la perseverancia de la policía da sus frutos encuentran un cuaderno de dibujo que podría conectar a Paciani con uno de los asesinatos nos sorprendió mucho encontrar este blog de dibujo en casa de Paciani porque no se podían comprar en Italia conseguimos averiguar donde se vendían esos cuadernos de dibujo era una tienda de Osnabruck la misma tienda donde los dos jóvenes alemanes compraban sus cuadernos de dibujo es una prueba condenatoria pero para construir un caso de homicidio los agentes necesitan conectar a Paciani con el arma del crimen creen que la pistola del calibre 22 usada en los asesinatos debió perderse o fue robada después del asesinato de Barbara Loci en 1968 y de alguna forma fue a parar a manos de Paciani una tarea que parecía imposible hasta que sucede algo sorprendente vi el reflejo de la luz en algo metálico encuentran una bala en el jardín de Paciani la sacamos de la tierra y la hicimos llevar inmediatamente a la policía forense para que fuera analizada la policía tiene balas y casquillos de todas las escenas del crimen el trabajo de Francesco Donato consiste en compararlas con la bala que han encontrado en el jardín de Paciani si hay correspondencia habrán encontrado al monstruo encajaban perfectamente el cartucho encontrado en el jardín de Paciani era claramente de la misma pistola que fue usada en los homicidios dobles del monstruo de Florencia los investigadores ahora disponen de suficientes pruebas para iniciar un proceso contra Paciani el juicio empieza en abril de 1994 y Paciani se declara inocente el 1 de noviembre se dicta sentencia en nombre del pueblo italiano este tribunal de la ciudad de Florencia sección primera declara a Pietro Paciani culpable de todos los cargos de los que se le acusa y lo condena a cadena perpetua y al pago de una indemnización entre escenas de caos Pietro Paciani deja el tribunal para empezar su cadena perpetua en la cárcel de Soliciano pero se ha librado Florencia del monstruo el monstruo de Florencia Pietro Paciani está por fin entre rejas por siete brutales homicidios dobles pero la policía tiene poco tiempo para disfrutar de la condena de Paciani antes de que alguna gente empiece a cuestionarse si han cogido al hombre correcto la hermana Ana María Mazzari es una voluntaria que visita la prisión y entabla amistad con Paciani yo creía en la inocencia de Paciani no creo que fuera capaz de cometer semejantes atrocidades él me habló del del casquillo de bala que se había encontrado en su jardín me dijo alguien lo ha puesto aquí consideró que estas cosas eran un intento de incriminarle de hacerle parecer culpable la controversia aumenta a causa de las pruebas de la última escena del crimen que fue cometido en 1985 y que crea serias dudas acerca de la condena de Paciani como el ataque tuvo lugar en una zona apartada los los cuerpos no fueron encontrados enseguida cuanto más tiempo transcurre entre el suceso que causa la muerte y el hallazgo del cadáver más difícil resulta determinar la hora de la muerte la policía afirma que los turistas franceses Nadine Moriot y Jean-Michel Kravitzvili fueron asesinados el domingo por la noche pero el contenido de sus estómagos todavía mostraba restos de la pasta con conejo que habían comido el sábado y eso hizo que algunos afirmaran que habían muerto el sábado por la noche el problema de establecer si el asesinato fue cometido el sábado o el domingo es fundamental para el transcurso de la investigación porque si fue el sábado Pachani tenía una buena coartada ya que estuvo en la fiesta de un pueblo donde mucha gente lo vio los colegas que hicieron la autopsia llegaron a la conclusión de que la hora de la muerte fue el domingo por la noche no el sábado claro que puedo entender que tuviesen dificultades para determinar la hora de la muerte ya que los cadáveres estaban en un avanzado estado de descomposición pero en este caso concreto no estoy de acuerdo con mis colegas pensé y sigo pensando que no murieron el domingo sino el sábado en la noche entre el sábado y el domingo quedan preguntas y responder acerca del asesinato de Kravitzvili Pachani era un hombre de más de 60 años de edad tenía el corazón débil ya que le habían hecho dos o tres operaciones de bypass estaba muy gordo y tenía enfisema esto no encaja con la persecución del joven un hombre que estaba en forma un chico joven y que practicaba atletismo asiduamente con tantos elementos del caso que son cuestionados Pachani hace una apelación y la gana pero los investigadores siguen convencidos de la culpabilidad de Pachani uno puede cuestionarlo todo y no creer nada pero ¿cuál es el hecho? el hecho es que desde el día de la sentencia de Pachani el monstruo no atacó otra vez la policía está decidida a no darse por vencida vuelven para llevar a cabo otro registro de las pruebas recogidas en la casa de Pachani encontramos una foto de una mujer cuyo pecho izquierdo había sido resaltado con un trazo en rotulador y cuya vagina había sido marcada los investigadores empiezan a trabajar para conseguir nuevas pruebas que demuestren la culpabilidad de Pachani más allá de toda duda pero entonces la investigación hace un giro inesperado la policía encuentra pruebas de que Pachani no actuaba solo dos de sus amigos Mario Van un cartero retirado y Giancarlo Lotti un vagabundo confiesan haber ayudado a Pachani a cometer los asesinatos cuando sus dos amigos confesaron haber participado y haber estado presentes en la escena del crimen sus declaraciones empiezan a ser consistentes ya que encajaban con lo encontrado en la escena del crimen ambos hombres son declarados culpables de cuatro de los asesinatos dobles Bani es condenado a cadena perpetua y Lotti que había colaborado con la policía consiguió una pena reducida de 26 años de prisión la policía cree que Pachani convenció a sus dos amigos para que se unieran a él en los asesinatos Pachani tenía una persona muy fuerte no descartaría que de la misma manera que manipulaba a la mayoría de la gente que le rodeaba también pudiera haber manipulado a otra gente los investigadores están decididos a meter a Pachani entre rejas y la condena de Lotti y Bani significa que pueden volver a juzgarle esta vez están seguros de que podrán probar de manera concluyente que Pachani era el líder de un grupo de asesinos a sangre fría pero días antes del juicio es encontrado muerto en su domicilio fui a a la casa a su domicilio y encontré a Pachani tumbado en el suelo la autopsia dio resultados claros Pachani tenía problemas graves de corazón murió a causa de un corazón agotado para algunos la muerte de Pietro Pachani deja el caso sin resolver y pregunta sin respuesta no creo que nunca lleguemos a saber quién era el asesino el monstruo de Florencia desde que la investigación nos condujo hasta Pachani no hubo más víctimas ya que el monstruo no atacó más por lo tanto la investigación tuvo sentido estoy totalmente convencido de que Pachani era culpable convencido al 100% una de las mayores preguntas que quedan por contestar es por qué se cometieron los asesinatos en 2007 un nuevo sospechoso Francesco Calamandrei farmacéutico fue acusado de formar parte de un círculo satánico que encargaba al monstruo que asesinara para obtener partes de cadáveres para sacrificio rituales pero Calamandrei fue absuelto solo una cosa es segura el monstruo de Florencia todavía proyecta su sombra sobre la Toscana y los horrores permanecen en las mentes de los investigadores que trabajaron en este inquietante caso la violencia ejercida sobre esas pobres mujeres violencia que me provocaba pesadillas me desperté muchas veces en mitad de la noche con la imagen de cuerpos mutilados ante mis ojos no son cosas que se puedan olvidar fácilmente de un círculo de un círculo